Música Me dice nuestro buen amigo Héctor, que está aquí en el estudio con nosotros, el técnico, el que sabe de aquí de las cámaras y eso, que él ha escuchado otro profesional que habla del tema aquí en el canal 19, y mira, coincidimos sin conocernos, que en un lugar aquí en Dominicana, se está haciendo ese estudio, se está explorando, y no me sorprende que haya, como te dije, porque no es que no existen y que son muy escasos, no, aparecen distribuidos en el mundo entero, es la cantidad suficiente para explotar la mina. Entonces seguimos, entonces como decía, Europa, Estados Unidos abrió su planta que había cerrado en California, y Europa está buscando opciones alternativas para no depender de un solo país, porque así, imagínate, si yo sé que soy el que tengo un producto, puedo hacer lo que yo quiera con eso, muchos empresarios entenderán eso, es casi un monopolio. Bien, de hecho, Myanmar, que también se conoce como Birmania, un país de allá también del continente asiático, que en días pasados salió a la noticia por un golpe de Estado, se cree, por lo que está publicado en algunos artículos, ¿verdad?, de investigación, que es el tercer país con la mayor cantidad de exportación de tierras raras, Birmania, ahí tiene su oro negro, no su oro negro, ahí tiene su oro verde, por así decirlo. Entonces, el segundo productor de tierras raras es Estados Unidos, pero no quieren depender totalmente así de China, bien. Entonces, ¿qué acciones están llevando a cabo para contrarrestar eso? Bueno, Europa está viendo si en Suecia, que fue la primera mina, el primer lugar donde se descubrieron los elementos de tierras raras, fue en Suecia, allá, en Europa, en el continente europeo, están viendo si reabren esa mina, ¿por qué la cerraron? No te vayas, te voy a decir ahora por qué la cerraron. Bien, aunque piensan ver opciones de cómo abrirla, buscar otras opciones, de no depender de un solo país. Y una de las opciones es la reutilización, el reciclaje, porque son metales, son elementos metálicos que se pueden reciclar. De hecho, hubo un momento que Apple hizo una publicidad diciendo que las tierras raras, utilizando en sus dispositivos, eran 100% reciclados, reutilizados, y eso es un gran aporte, un gran avance, así no se depende de un solo lugar. Ahora bien, por la propiedad que te mencioné, son importantísimos para el desarrollo de la tecnología de energía verde. Son importantísimos, principalmente las dos principales que más se conocen, energía solar con los paneles y los molinos de viento, los aerogeneradores, turbina eólica. Bien, no son las únicas personas más conocidas por la mayor cantidad de personas. Ahora, ¿qué pasa? No es todo de color de rosa, porque fíjate, o que ayudan a generar energía limpia, sin llevar a la atmósfera gases de efecto invernadero. Ok, nos ayudan ahí, eso es importante. Pero entonces generan otro problema ambiental, porque la minería de tierras raras es muy dañina al medio ambiente. Aquí se quejan de la barri, ¿verdad? Bueno, de su explotación, pero una minería de tierras raras es peor que la minería que hace barri. Nada personal con barri. Yo soy de los que creen que la minería hay que utilizarla, aunque sean dañinas, ¿verdad? Hay que buscar la forma de que dañen menos posible. Así que no tengo nada personal con eso. Como ingeniero químico, estoy a favor, porque imagínate tú, esos elementos se necesitan para muchas cosas en el desarrollo de la vida, de la sociedad. Entonces, porque grandes cantidades de ácido, grandes cantidades de uso de agua, grandes cantidades de otros compuestos químicos para su extracción de esos elementos cuando están en la mina y a cielo abierto, también se generan vapores de algunos compuestos como vapores de azufre. Entonces, el impacto ambiental es grande. Nos evitan los gases de efecto invernadero, pero entonces dañan o atacan negativamente el suelo y las aguas. Hay que buscar la forma de cómo mitigar esos efectos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso fue que en Suecia, allá fue por los 1930, oigan cuánto hace mucho de eso, cerraron su mina porque los países europeos tienen leyes buenas que protegen el medio ambiente y son cuidadosos con eso. Entonces, como es una minería agresiva al medio ambiente, la cerraron en aquel momento. Entonces, ahora piensen abrirla por el monopolio de un país, pero buscando soluciones o alternativas que impacten lo menos posible porque, a diferencia del 1933, 1940, por ahí, la tecnología de ahora está más desarrollada y pueden buscar opciones de cómo extraer esos elementos de una forma más amigable. El hecho es que están buscando alternativas. Tanto así que Toyota, Toyota de Japón, está desarrollando solo Toyota, también otras marcas, están desarrollando tecnología, por ejemplo, motores, que no tengan imanes para no depender de esos elementos. Ya Japón tuvo un incidente que te comenté con China por eso. Entonces, se están desarrollando nuevas tecnologías para no depender de esos elementos de tierras raras. Y claro, mientras menos se depende de ellos, menos es su necesidad de extraerlo de la tierra y ahí el medio ambiente sufre un poco menos. Bien, entonces, también, nuevos motores sin imanes. Sí, sí, eso es algo tremendo. Muy bien, como te dije, leí sobre Toyota, pero no sobre Toyota, hay otras marcas que ahora no me acuerdo, por eso no las menciono, no es que tengo nada en contra de las demás, que no me acuerdo, pero sí he leído otras marcas de esos nuevos motores. Y de hecho, en el programa pasado, mencioné el litio que utiliza en la batería y ya vimos que hay también tierras raras que se utilicen en la batería. Entonces, se ha desarrollado y se está desarrollando una batería de sodio. El sodio, ¿qué es el sodio? Ah, entienden. El sodio, tú lo usas para cocinar, bueno, el que cocina con sal. El sodio es el compuesto principal de la sal que utilicen las casas, sal refinada, sal en grano, sal molida, eso, ahí está el cloruro de sodio, el sodio está ahí. Entonces, el sodio es un elemento bien abundante en la naturaleza y es más fácil de obtener que el litio y que algunos de esos compuestos de, que algunos no, que esos elementos de tierras raras y su extracción, su obtención es menos dañina, por así decirlo, al medio ambiente. Entonces, están desarrollando batería con base a sodio. Eso es algo bien. Fíjense que como la necesidad es la madre de las invenciones o la necesidad es la madre de toda la ciencia, claro está, muchos países lo están haciendo por no depender de un país que es el que tiene el control casi absoluto de esos elementos, pero otros lo hacen con conciencia ambiental también para cuidar el medio ambiente, pero la razón principal es que en un solo país es el que tiene la mayor cantidad de exportación. Para no depender están buscando alternativas. Por eso está bien, porque entonces esa batería de sodio nos ayuda a depender menos de tierras raras y también a depender menos del litio. El litio también tiene una minería agresiva al medio ambiente, lo mencioné en el programa pasado. Esta batería de sodio no tiene ánodo. ¿Qué es el ánodo? Bueno, en todas las baterías o pilas hay como que dicen dos polos, positivo y negativo. Entonces, esa de sodio solo tendría uno. Bien, y se ha visto desde muchos años atrás se estaba investigando ese tipo de batería, pero la tecnología ahora ayuda a llevar más investigaciones y la necesidad también. Entonces, han desarrollado un prototipo de esa batería que tiene mayor densidad energética tanto o igual que el litio. Eso es un gran avance. Entonces, quiero hacer este comentario un pequeño corrientazo para Edesur. ¿En qué sentido? Mira, yo tengo una PyME de la I, Yo Aprendo con X y Ciencia X. Nos dedicamos en Yo Aprendo con X a la tutoría de Matemática, Física y Química. Ciencia X a temas energéticos, eficiencia energética, asesoría, consultoría, diseño de proyectos energéticos, calidad de agua, calidad del interior y esos temas. Entonces, en Ciencia X el contrato de la luz está con Edesur para que la factura salga con valor fiscal al nombre del negocio y llevar la contabilidad y el tema de impuestos bien por la línea. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy el representante y el dueño, pero no puedo hacer reclamaciones por teléfono. Tengo que ir a una oficina comercial a hacer la reclamación. No sé a ti cómo te va a una oficina comercial, pero miren, los acaricios es un caos. ¿Un caos por qué? Porque hay mucha gente. Entonces, tú pierdes tiempo, pierdes energía, combustible o pasaje y tiene que pagar. Cosa que se pudiera solucionar con una llamada. Entonces, en un foro con el director administrador general de Edesur, le hice el comentario, la observación, me dijeron que escribieran un correo, escribí, no me han dado respuesta. En el foro, una de las respuestas fue que la ley lo prohíbe. Yo tengo la ley, no sé si es que no he llegado a esa parte, pero no he visto que la ley prohíba que el representante legal o el propietario de una pyme o una empresa pueda hacer reclamación por teléfono, pero bueno, si la ley lo prohíbe es que me lo enseñen para yo leerlo, ¿verdad? Otra cosa que argumentaron es que pongan el contrato a mi nombre. Pero, señores, si queremos que las empresas lleven una contabilidad y un registro fiscal en orden, por eso uno pone los contratos de energía, teléfono y eso, andan por el negocio para llevar eso bien. Entonces, esas opciones no resuelven el problema. El problema se resuelve solo con una configuración en sistema, un ingeniero de informática, ingeniero de sistema, un programador que ponga en el sistema de la pyme el nombre del representante legal para que uno pueda hacer la reclamación. Porque cuando yo llamé, ah, que usted no puede hacer la reclamación porque en el sistema no aparece usted como representante legal, pero añábanlo, cuando voy a la oficina comercial, ahí en la calle San Antonio, en los Alcarrizo, no, que eso no se puede hacer, que cada vez que yo tenga que hacer una reclamación tengo que ir allá. Oh, Dios mío. Y mira, eso lo hago como un corintazo, como una queja, pero lo aprovecho para decirle que con esta simple acción, mire, están haciendo un gran aporte al país en cuanto a eficiencia energética. ¿Por qué? Por lo siguiente, estoy seguro que no soy el único en esa situación, hay muchos. Imagínense, toda esa persona desplazarse desde su hogar a la oficina comercial más cercana, cual que sea, tiene que gastar combustible en su vehículo y que hacen los combustibles fósiles que estamos diciendo de hace mucho, emiten contaminación. Entonces, al desplazarse, mira solo eso, los cientos o miles que estén en esa situación o que es una parte. Al desplazarse en su vehículo consumen combustible, es decir, el país debe depender más de la factura petrolera porque debe tener combustible porque se está gastando en cosas que pudieran resolver con una llamada. Otra cosa, el domingo pasado le dije que uno de los puntos que más consumen energía eléctrica en una oficina, en una vivienda, es la climatización, los aire acondicionado, en nuestro caso, aire acondicionado. Entonces, mientras más personas hay en un local, más necesidad de refrigeración hay, hay mayor consumo. Entonces, vaya uno, cualquiera, le invito a cualquier hora, a una de las oficinas comerciales, yo no salgo de eso, siempre está lleno de gente. Entonces, mientras más gente hay en un local, más demanda de refrigeración hay. Mira, hasta a ellos les favorece tener la menor cantidad de gente posible ahí. Pero no es solo eso, mientras más gente hay, los colaboradores que están ahí en el sur no pueden hacer otras actividades que tienen que hacerla por su compromiso laboral porque siempre están llenos de gente, incluso se quedan hasta tarde de la noche, es decir, después de su horario para hacer las otras actividades porque queda el día entero lleno de gente. Entonces, miren cuántas cosas se evitan solo con una acción informática que no supone millones de pesos. Eso es un programador que haga eso en el sistema. Pero mira todo lo que están aportando y ahorrando al país con una decisión simple, es simple esa decisión, que entiendo que no está prohibida la ley. Poner en el sistema el nombre del representante legal para que pueda hacer una llamada por teléfono y hacer un reclamo porque me está llegando, miren, la oficina está cerrada porque yo la moví. La oficina está cerrada con el break abajo y está llegando la factura incluso mayor que como llegaba antes cuando estaba funcionando. Entonces, señores, eso no, así no es. Vamos a buscar alternativas, uno quiere pagar y cumplir, pero vamos a ayudarnos todos. Entonces, le hago esa recomendación que sería un gran aporte a Ede Sur y un gran aporte energético, deficiencias energéticas al país. Entonces, seguimos con el tema y eso no nada más en el sur, más adelante diré otro caso que se puede aprovechar en otras oficinas, principalmente en los bancos, pero bueno, en otro programa. Entonces, seguimos con el tema de las tierras raras. Por su impacto contaminante, se están desarrollando nuevas tecnologías, le decía, en eso estaban nuevas baterías sin ánodo, en eso estaban nuevos motores sin depender de imanes potentes. Bien, y ahí viene también el hidrógeno. Claro, el hidrógeno, porque, bueno, el hidrógeno como fuente de combustible, cuando se quema, por así decirlo, es decir, cuando se oxida el hidrógeno, lo que se combina es H2O, agua, la que usamos para beber y bañarnos y esas cosas, le decía atrás que el vapor de agua, es decir, agua en forma de vapor cuando se evapora, ebuye, es un gas de efecto invernadero, que alguien puede decir, ah, pero se genera vapor de agua, pero el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, sí, eso es verdad y lo mencioné en su momento. la diferencia es que el vapor de agua se puede aprovechar de múltiples formas que el CO2 todavía no tenemos la opción de aprovecharlo, esa es la diferencia, el vapor de agua con bajarle un chín de temperatura y la temperatura tiene líquida, y se la puede extraer de la atmósfera, pero el CO2 todavía no se ha encontrado una forma idónea para bajar su concentración del medio ambiente de la atmósfera, de hecho, tanto así que Tesla Elon Musk algunos quieren, les gusta decir Elon Musk, yo quiero leerlo en español, Elon Musk hizo una oferta de 100 millones para el que desarrolle una tecnología, 100 millones de dólares para el que desarrolle una tecnología que aproveche el CO2, ya tú puedes saber, entonces, ahí mismo que te mencioné el CO2, porque está todo relacionado, todo ese desarrollo y énfasis para la energía verde es para cuidar el medio ambiente, por lo que te he ido diciendo tanto el programa del domingo pasado como hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ahí mismo en el CO2, una tecnología que está desarrollando en Europa, Suiza, te la termino de decir después de la pausa, vamos a la pausa. ¡Gracias!